Yo había hablado de todo lo que significa esta muestra histórica, que es la actividad que nos convoca el día de hoy. Pero yo quiero ponerle corazón a todo lo que significa este momento y decirles a ustedes que yo vengo aquí al Congreso de la República del campo de la PYMES, del sector privado. Yo soy congresista por primera vez y vengo de un sector que tiene un problema muy grande en el Perú, un sector desatendido por todos los gobiernos anteriores, un sector que jamás pudo despertar la mirada de un presidente de la República anteriormente. Cuando decidí venir al Congreso de la República, yo vine con una convicción y con un compromiso, el de ayudar a mi gente, a la gente de la pequeña y microempresa. Y en ese sector es donde están mis productores de pismo. Nadie sabe lo que significa si no es empresario hacer empresa en el país. Es muy difícil. Trabajamos 25, 28 horas al día, que no las tenemos, pero que tenemos que sacarlas. En condiciones que muchas veces no son favorables. Pero ahí vamos. ¿Por qué vamos siempre adelante? Porque queremos el Perú. Porque queremos nuestra patria. Y porque en mi caso particular, yo amo a mi Anikipa. Amo a mi región. Y es que en ese sentido y en esa línea, el día de hoy, quiero reconocer a mi amiga, a la presidenta de las damas del Pisco, claro, es no resultar, por todo el esfuerzo que ha hecho, junto con su grupo. Pero sobre todo, resaltar que ella es entrega, ese empuje, esa perseverancia, para armar todo lo que ella puede en favor de los productores de pismo. Quiero entregarle, en forma simbólica, a la equipa. A la equipa no es de región. Quiero que ella lo lleve siempre presente, porque este documento encierra todo lo que el corazón de un arequipeño puede entregar, todo lo que nosotros amamos, porque Arequipa es una parte del Perú. Y como peruanas, el día de hoy, brindemos por Arequipa y por el Perú. Felicitaciones y muchas gracias, gracias, por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las comisionadas, a la señora presidenta María de Huerta, sería nueva. En estos momentos, el delegado y presente a la presidenta de las damas del Pisco a nivel nacional e internacional, la señora Laris Torres Urlai. Gracias. Gracias. Gracias.